Música Amigos de Zona Live me encuentro con Lalo Manzano, el aplauso para él Bienvenido Lalo, es un placer que estés aquí compartiendo con nosotros en la Feria Regional del Azúcar Oye platícame, como te sientes de estar aquí en esta ciudad cañera Muy contento, vengo con toda la intención de pasármela muy bien En una entrevista atrás a la tuya les comentaba que mi madre es tamaulipeca Mi esposa es tamaulipeca, entonces vengo a hacer un tributo a la familia tamaulipeca más que a dar un show Y la verdad me han tratado muy bien desde que llegué, la calidez del tamaulipeco la siento en el alma Y muy contento de estar aquí en este evento, es una feria, y pues bueno con tu energía aquí no se va a aprender ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias Se acerca el tigre con el conejo y le dice ¿Ahora? ¿Tú qué vas? Le responde el conejo ¿Cuándo? ¿En conejita? ¿Y tú? ¿Ya? ¡Tigrito! ¡No! ¡No me grites! ¡Papá! Oye, te vemos cada sábado en el programa Sabadaso, platícanos cómo es esta experiencia, el compañerismo que llevan Sin lugar a duda el compañerismo existe y existe una cofradía muy intensa, valga la redundancia Porque tienes que ser una familia, al final de cuentas en la pantalla, tiene que identificarte como un gran núcleo de entretenimiento Es un honor, es un honor para mí estar en ese programa, porque hoy por hoy está posicionado en prime time, tú sabes lo que significa eso, que está en el mejor horario, en el mejor día Y es que es un producto de exportación, parece que se va a lanzar a otras plataformas, tanto de multimedia como de fronteras Y pues es muy bonito ser parte de un ejército de entretenedores profesionales ¡Qué gusto! Te vimos en Shrek Sí Te vimos en Guerra de Chistes Sí Quiero que me des la oportunidad de hacer un pequeño episodio de Guerra de Chistes, uno tú y uno yo, a ver cuál es mejor, qué te parece Me encanta la idea Ok, empiezo, fíjate bien, ahí les va Va un clip por la calle, ¿sí? Sale de su casa y todo Y cuando llega a la acera dice, achis, ¿y los papeles? Ahí está, ríanse, ríanse en casa ¡Ay, confeti! ¿Cómo lo hacemos? Es esta buena la de confeti Está una niña que llega con su mamá y le dice Mamita, mamita, mamita ¿Qué pasó, mi amor? En la escuela me pusieron al piste tortillitas y mi gajoncita es mi cabeza ¡Ay, tranquila, paloma! ¡Eso está bueno! Estaban dos amigos, viéndolos indestructibles Y uno le dice al otro ¡Eh, carnal! ¡Carnal! ¡Eh, eh! Estoy hablando, ve ¡Eh! ¡Qué p***o! ¿Qué pasa? ¿Ya viste a este güey que está aquí al lado? ¿Ya? ¡No! ¿No lo viste bien? ¡Velo bien! ¡Ya lo vi güey! ¿Qué te viste? ¡Nada güey! ¡Ya pende! ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¡Míralo! ¡No manches! ¿Qué güey? ¡Cállate! ¡Sos t***o! ¿Qué? ¡Estás t***o en pescuesos! ¡No manches, carnal! ¡Va tan rápido que aparece y le dice de avión güey! La mano se le ve despacito así ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Guacha, guacha, 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 guacha! ¡Se asoma el amigo, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A su mecha! ¡No manches! ¿Sabes qué, carnal? ¡Déjalo, güey! ¡Déjalo! ¡Es su pedo! ¡Cuál! ¡Déjalo, babosos! ¡Estás t***o con mi mano! Muy bien, oye, redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Tengo entendido que haces videos para YouTube? Sí, estoy haciendo videos para YouTube Síganme y suscríbanse a mi canal Lalo Manzano Comedia Pueden entrar a Facebook, en mi fanpage, la página oficial Que es Lalo Manzano Comediante Y me pueden seguir en Twitter, arroba Lalo Manzano Show Estas son mis redes sociales principales ¡Suscríbete al canal!